Prisionera 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 Por querer besar tus labios Prisionera Voluntaria de este engaño Prisionera Prisionera Amor de tantas dudas Prisionera De tu piel De tus locuras Prisionera Desgraciado y feliz Cusca Con que nunca había conocido una mujer tan chula y tan buena como esa caballona y luego le anda pidiendo cosas inmorales ¡Descarado! Perfibia Mendigo chaparro tapón de alberca Trenzuda traición ¡Ea descarada poca montas! ¡Carilo bigotón que aranchó! Ya caíse la trompa, caíse la trompa, a hacer la calle Ella está metida hasta el cuello Quíralo o no Mire, Daniel Le voy a decir algo Y quiero que se concentre Me pone mucha atención Quiero que piense cuidadosamente Esto que le voy a decir Si vamos a juicio Yo puedo conseguir para usted Una condena no mayor de 20 años Saliendo con libertad bajo palabra Por buena conducta mucho antes De ti Pero Si usted se declara culpable Amigo Daniel Si usted se niega a ser defendido No habrá poder humano en esta tierra Que lo salve a usted De la pena de muerte Libertad Libertad, ¿qué pasó aquí? ¿Está muerto? Lo mataste ¿Qué pasó, Libertad? No me importa lo que me pase Pero yo no voy a dejar que acusen la libertad Nosotros, mamá Tenemos una deuda moral con Guadalupe Nosotros fuimos Quienes la incriminamos hace 15 años Nosotros le destruimos la vida Y ahora Ahora llegó el momento De pagar esa deuda tan grande Que tenemos con ella Pero tú te estás sacrificando, hijo Así es Yo me voy a sacrificar Para pagar la deuda que tengo con Guadalupe Que los dos Los dos tenemos con Guadalupe y mamá No No, no puedo No puedo entregar a Libertad No le puedo hacer esto a Guadalupe Mi reina Libertad siempre fue mi reina Mi alegría Mi motivo para vivir Para luchar Por eso me duele tanto saber que Que no es mi verdadera hija Claro que lo es Tú mismo lo acabas de decir Ella ha sido la alegría de tu vida Y lo puedes seguir siendo, Pancho Tú la has amado La has mimado Le has dado todo para que sea feliz Y aunque a veces me parece Que le has consentido demasiado Lo que no se puedo negar Es que le has dado Todo tu amor Y eso al final es lo que cuenta Lo que vale Pancho Tú has sido el mejor de los padres El mejor Yo entiendo Que estés triste Dolido Muy decepcionado Con milagros Pero lo que no puedo aceptar Es que puedas llegar a pensar Que Libertad No es tu hija No lo es, Guadalupe No biológicamente Biológicamente no Pero en todos los demás sí Tú no puedes ahora Cambiar tus sentimientos Hacia ella de la noche a la mañana Yo sé que la amas Con toda tu alma ¿Y tienes qué? ¿Qué olvidarte? Si eres su padre biológico No Y no tratarla como un extraño Sino como si me la has tratado No, no, no Tú sabes que yo la amo Con todo mi corazón Y ella no tiene la culpa De lo que ha pasado Su vida no tiene por qué cambiar Para nada ¿Quién ha cambiado? Soy yo De pronto abrí los ojos Y salí de esa fantasía De ese engaño Que era mi vida Has sido tan ciego Tan estúpido No, no Has sido maravilloso Has amado Y has confiado en las personas Que querías No quería vivir Guadalupe Hubo un momento En el cual quise Quitarme la vida Y Ni siquiera para eso Tuve el valor Gracias a Dios No lo tuviste Es que no entiendes Guadalupe Estoy arruinado Mis problemas con milagros Me absorbieron Me refugié en Adela Y eso terminó De enredarme Más todavía Descuidé los negocios Los mandé A la quiebra A la bancarrota Lo único que hice Fue dejarle dinero En una póliza de seguro A mi hija Y a mi sobrina Por si Por si ya moría No quedaran ellas en la calle Yo sé que es muy triste Pero Pero sigo pensando Que más valgo muerto Que vivo No No digas eso Por favor Porque vas a vivir Vivirás Para ver Cómo se resuelve Todo Para recibir El amor de libertad Tu hija Y el de Paty Tu sobrina Yo estaría mejor Muerto Muerto Pancho Todo va a estar bien Te aseguro que todo se va a solucionar Tienes que curarte Ponerte bien Tú eres muy fuerte Tu salud Es lo más importante El dinero Tardo o temprano se recupera Pero tu vida no Pancho Yo no merezco vivir No vuelvas a decir eso Nunca más En este momento Todo lo ves horrible Porque estás deprimido Pero pronto Vas a salir De esa depresión horrible Y verás Que todo Tienes solución Volverás a la casa A tu casa Con tu hija No puedo verlo todavía No quiero que ella me vea así Lo sé Pero Oliver Te ha estado muy preocupada Por ti Y tenía derecho Saber que estabas vivo Así que hablé con ella Y le expliqué Que no podía verte todavía Pancho No sabes Cuánto te ha extrañado Cuánto desea estar contigo Abrazarte Yo con ella Darte Todo su amor No tienes que sentir vergüenza Pancho No Todos te queremos Mírame Todos te queremos Por lo que eres No por el dinero Que tenías Ya verás Cuando te recuperes Y te levantes Tendrás a toda tu familia Como antes Como siempre Y para siempre ¿Lo prometes? Sí 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 Buenas noches Buenas noches, doctor He venido a hacer El último reconocimiento del día Y luego considero Que el paciente debe descansar Sí, comprendo, doctor Me iré ahora Pero vendría mañana Para saber Cómo sigues Pancho Está bien Gracias Que descanses Buenas noches, doctor Buenas noches Y ya saben Si hay cualquier inconveniente No duden en llamarme Por supuesto Daniel no mató a ese muchacho, Antonio Quien lo mató fue Libertad Dios mío No puede ser Por lo que me contó Daniel Libertad Estaba en una especie de shock Y no puede recordar nada La pobre muchacha Ha vivido cosas tan horribles Incluso en esta casa Pero Si ese muchacho Trató de abusar de ella Eso podría justificar Ante la ley Un acto de defensa propia ¿Qué necesidad tenía Daniel De culparse de esa muerte? Antonio Daniel ama a Guadalupe Y se siente tan culpable Más que yo Por todos esos años de cárcel Que pagó siendo inocente La niña no puede declarar Porque no recuerda nada Así que podrían meterla a la cárcel Y eso sería terrible Para Guadalupe Daniel no está dispuesto A permitir que Guadalupe Pase por ese dolor Ay, pero ahora soy yo Quien se está muriendo De angustia Porque un abogado dijo Que si él se declara culpable Si no va a un juicio Eso podría costarle La pena de muerte Rosalía Si Daniel ha decidido Sacrificarse por Guadalupe Conociéndolo como lo conozco Nada ni nadie Lo podrá detener Eso es un asunto De honor para él Rosalía Habla con él Convéncelo Al menos de que vaya a juicio Si se comprueba Que él trató de defender A una jovencita Menor de edad Supongo que eso Podría ayudar Pero es que él teme Que se abra una investigación Y terminen dándose cuenta De que él no pudo ser Que fue libertad No, Antonio No quiere poner en peligro La vida de la niña Habla con él Solo tú puedes llegar A su corazón Es muy grande El sacrificio que está haciendo Pero hay que evitar Que eso le cueste la vida Y si no va a juicio Es cierto lo que dijo el abogado Nada lo salvará De la pena de muerte Gracias Muchas gracias Buenas noches Señoras y señores Esta definitivamente Es una de las noches Más especiales de mi vida Y quiero agradecerle A todos ustedes A todas mis amistades Que se encuentran presentes En esta noche A la prensa Por haber venido Y aceptar estar conmigo A la gente de mi disquera Por supuesto Por hacer posible Que este parte de mi sueño Se cumpla Y digo parte de mi sueño Porque esto apenas comienza Y comienza aquí Esta noche Y frente a ustedes También quiero agradecer A una persona muy especial Que creyó en mí Y que hizo posible Que yo me encuentre Esta noche En frente de ustedes Cantándoles Me refiero a mi productora Sandy Kaplan Que ella lamentablemente No se encuentra físicamente Con nosotros Por razones que ya todos conocemos Pero que estoy seguro Que nos acompaña Y mi agradecimiento Más especial De la noche Es para mi amiga Libertad Salvatierra Ella Con su sinceridad Con su cariño Con su comprensión Y con su presencia En algunos momentos Muy importantes De mi vida Me hizo sentir Que yo Podía llegar a ser Mucho más De lo que era antes Y es por eso Que ella es La inspiración De este disco Que se titula Por mi libertad Sin ti Mi vida Ya no era nada Aquí en mi pecho Tu amor Faltaba En cada sueño Yo te veía Al abrir mis ojos Tú ya no estabas Por todas partes Busqué Tus huellas De ningún modo Pude encontrarlas Y desde el cielo Tú en una noche Como una estrella A mí Llegabas Desde entonces Me he enamorado De ti Tú vives eternamente En mí Siempre Siempre Tú estás presente En mi corazón Y en mi mente Siempre quiero Tenerte Aquí a mi lado Y no perderte Siempre Siempre Tú estás presente En mi corazón Y en mi mente Siempre quiero Tenerte Entre mis brazos Y no perderte Tú eres mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué te dijo? No era lo que pensábamos Pancho se enteró Que Libertad no era su hija Pero No fue milagros ¿Y cómo se enteró? ¿Quién se lo dijo? ¿Habló con Patty? No Pero si es que Patty Tampoco sabe nada No, claro que no Hay algo más sobre Patty Mate No es hija de Pancho ¿Pero cómo es eso? Si yo misma Vi la carta Yo la leí Tú le hablaste de Patty Le hablaste de la carta No, no Pancho está muy deprimido Para yo tormentarlo Con más cosas Por favor Dime todo lo que sepas Ya sabes Lo que Pancho significa Para mí Yo necesito saberlo todo Saber lo que está pasando Sí, tienes derecho a saberlo Ya soy No creo que Pancho se moleste Si te cuento Pero Te voy a informar Donde el camino Vamos a casa Antes que ya hay libertad Es importante Ven Tú eres mi amor Por ser Como un errante Pasé mis días Estuve andando Por mil caminos Y de repente Te apareciste Como el sendero De mi destino Tú eres fe Mente de amor eterno Mi sol Tú llenas toda mi vida De amor Siempre, siempre Tú estás presente En mi corazón Y en mi mente Siempre quiero tenerte Aquí a mi lado Y no perderte Siempre, siempre Tú estás presente En mi corazón Y en mi mente Siempre quiero tenerte Entre mis brazos Y no perderte Alguien que me ayude Por Dios ¿Qué es lo que está pasando aquí? Tú otra vez, Saraconda Ándale para afuera ya Si yo no hice nada La pobre se resbaló Y nosotras estábamos Tratando de ayudarla ¿Verdad, muchachas? Vamos A la salda de castigo Todas A todas A la salda de castigo Vamos Vamos Milagro salva a tierra Acuéstate Y no provoques A las demás ¡Maldita! ¡Esas! ¡O no se pudran aquí! ¡O no se pudran aquí! Que nos escuchemos por dentro Y todo eso que escuchamos Se convierte en emoción Y bueno, que en mi caso Terminó siendo una canción Así que espero que les guste Sabía que ibas a estar aquí Sabía que ibas a estar aquí Tu libertad salvatierra Por tu culpa Mataron a mi hijo Tú eres la culpable De que lo hayan asesinado ¡Quiero que te largues! ¡No te quiero aquí! ¡Lárgate! Sandy, por favor, cálmate ¿Sí? No la quiero aquí Quiero que se vaya Por su culpa Mi hijo está muerto Señora, yo te juro que yo No me jures nada Por tu culpa Mi hijo se murió ¡Ay, Sandy! Por Dios, no seas injusta ¿Sí? Quiero que se largue ¡Quiero que se vaya! ¡Lárgate! Ella no tiene la culpa de nada Sandy No puede ser tan injusta Todo lo que pasó fue... ¿Qué vas a decir? ¿Que fue por culpa de mi hijo? Bueno, pues sí, Sandy Esa es la verdad Y tienes que comprenderla Algún día, ¿no? No te permito Que hables así de roma Mira, no es necesario No me importa Yo me voy, ¿sí? No, no, no Tú no te des para ningún lado Sí, que se largue Que se largue Por favor, no te preocupes por mí Yo me voy No, no, no Si ella se va Yo me voy también, Sandy ¿Qué estás diciendo? No te atreverías, Lucho Ya me escuchaste, Sandy Y sabes que sí me atrevo Porque ni me importa Ni me interesa el concierto Vente, vámonos Lucho Pero vas a arriesgar tu carrera Solo por esta ¡Regresa! ¡Lucho! Bueno ¿Está lista para ver Su nueva habitación de casada, Mona Lisa? Pues sí Pero ándele Ya vamos de una vez Antes de que su mamacita Se vaya a despertar Sí, sí Como usted ordena Mi dulce flor silvestre Por aquí Esta era la sorpresa Que tenía mi mamá Para nosotros ¿Cómo le parece? Pues bien Muy bonita ¿Qué le parece si Nos ponemos cómodos, Mona Lisa? Al fin estamos solos Y es la hora del amor De las caricias tiernas Este, pues sí Sí me parece bien, oiga Pero ¿Pero dónde puso mi maleta, pues? ¿Para qué quiere su maleta? Ah, para ponerme mi pijama Pues ¿Para qué va a ser? Porque tengo que retear tu sueño Y ya me quiero dormir Pero Mona Lisa No, no, ya ándele Váyame quitando esas plantas de ahí ¿Por qué? Pues no se me vayan a subir las hormigas En la noche Me vayan a picotear toda Con su permiso Ay, Máximo ¿Qué hace conmigo? Que mire que Esta noche está haciendo mucho frío Y a mí ya se me subieron Los dinos a la cabeza Sí Pues échese ahí en la cama Para que se le bajen las copas Pues Ay, Máximo No sea malito Vea que Nosotros todavía estamos Celebrando nuestro compromiso Y además Acuérdese de todas las cosas Es que yo le prometí Que íbamos a hacer esta noche Caramelita, no Tenemos que guardar algo de Algo de De pureza y de pasión Para la Para la móndriga luna de miel ¿O qué no? ¿Y usted por qué me trata así? ¿Acaso es que yo qué le hice? ¿Le hice algo malo esta noche en la cena? ¿O qué? No Pues no, Caramelita No No es por azteca Estoy así Lo que pasa es que pues Lo que pasa es que ayer En esa En esa móndriga cena Pues me tragué algo que Que me Está correteando Ahí las tripas por dentro Y lo tengo bien atravesado Aquí en el pescuello ¿Sabes qué, Caramelita? Yo creo que mejor me voy Me voy Que pase a este muy buena noche Cuatro, no Tres ¿Ah? Cuando Ricitos de Oro llegó a la casa de los ositos Encontró tres tazones de sopa servidos en la mesa ¿Tres? ¿Y el de ella? No estaba Porque allí solo vivían los tres ositos ¿Lo recuerda? Entonces Ricitos de Oro probó la sopa del primer tazón Que era el más grande Está muy caliente Dijo Y enseguida Lo dejó para probar el siguiente tazón Que era el mediano Mmm Muy frío Y también lo dejó Pero finalmente Probó la sopa del tazón más pequeñito Y ese estaba tibia Mmm Y muy rica Así que ella se lo tomó Hasta que no dejó Ni una gota Padrino Padrino ¿Y dónde está mi hermano Daniel? Por eso es que usted no entiende el cuento ¿Mhm? Por eso es que usted no entiende el cuento Porque no presta atención Cuando yo estoy leyendo Usted está pensando en otra cosa Mmm Pero bueno ¿Qué es lo que quiere decirme del señor Daniel? A ver Mi hermano Daniel es bueno Bueno, él curó a mi conejito Lo curó Sí Pero después se murió Y lo enterramos en el jardín Mi hermano Daniel ¿Quiere a Enrique? Sí Quiere a Enrique Quiere muchísimo a Enrique ¿Y por qué se fue? Porque Hermano Daniel se fue ¿Cuándo Enrique llegó? Bueno Bueno, sí Porque su hermano Tuvo que ir de viaje Un viaje de negocios ¿Usted comprende? Pero él llama todos los días Y pregunta por su mamá Y por usted también Sí Llama todos los días Y me dice ¿Cómo está mi hermanito Enrique? Mi hermanito Mi hermanito Mi hermanito Mi hermanito Mira, padrino Ahora tengo Mamá buena Ajá Hermano Daniel Bueno, bueno También Padrino bueno Padrina buena Y padre Toño Padre Antonio Padre Antonio Él Él me quiere Padre Toño me quiere Todos te quieren mucho Porque tú eres bueno Y como buen muchacho Ahora va a cerrar Sus ojitos Y va A dormir Mamá buena Hermano Daniel Bueno Padrino bueno Madrina buena Padre Toño Así es Pero ahora A dormir Vamos Bendición padrino Que Dios Me lo proteja Y me lo haga un sano A ver Vamos a ponerlo Eso Tiene tosicita Tranquilo Que yo voy a estar aquí Para protegerlo Y para ayudarlo A convertirse En un hombre Un buen hombre Porque yo no tengo hijos Ni voy a tenerlos Y usted será ese Ese hijo que Dios Nunca me dará Hasta mañana Pancho se va a mejorar Ya verás Guadalupe ¿Qué haces tú aquí Elena? Discúlpame Estaba esperando que llegaras Tenemos que hablar Está bien Hablaremos Eh Yo voy a estar en la cocina Por si me necesitas Ella es la novia de Daniel Y la verdad No creo que tengamos Mucho de qué hablar Así que no te preocupes Mate No me voy a demorar Con permiso Adelante ¿Qué es lo que quieres Ahora Elena? ¿A qué viniste? Guadalupe Yo Creo que hay cosas Que aclarar entre nosotras Pues fíjate Que yo pienso que no Que todo está muy claro Tú jugaste sucio Utilizaste a mí Es una información Es una información sobre mi pasado Para manchar mi reputación Para crear desconfianza En los inversionistas Desconfianza hacia mí Obviamente Y lamentablemente Ellos te creyeron Y me sacaron de la empresa Lo sé Y quiero remediar eso ¿Cómo? Así es Guadalupe Hice mal Hice mal y lo reconozco Sabes que amo a Daniel Y me duele ver Cómo lo has destruido Por eso actué de esa manera Para proteger los intereses De Daniel Pensaba protegerlo de ti Para que no le hicieras más daño Claro Y me sacaste de la compañía Sí Es verdad Lo hice de mala manera Pero estoy arrepentida por eso Elena Perdóname Pero yo no puedo creer Que tú Guadalupe Vine a pedirte Que por favor Vuelvas a la empresa Quiero que trabajes conmigo Tú y yo juntas Levantaremos la empresa ¿Qué me dices? No No puedes irte No puedes dejar a esas personas Esperando por ti No me parece justo Bueno Libertad Ya lo hice Ya me fui No hay más nada que hacer Lucho Hay prensa Hay invitados especiales Y yo puedo tomar un taxi No me va a pasar No Libertad Tú no vas a tomar ningún taxi Por Dios Lo que yo no puedo permitir Es que Sandy te trate de esa manera ¿Entiendes? No Lo que no es justo Es cuando apenas está comenzando Tu carrera Y lo quieres echar a perder ¿No? La verdad Yo me siento culpable Por eso Lucho No bueno Libertad Tampoco es para que te sientas culpable Es que tú has hecho tantas cosas Tantas cosas Tantas cosas Para llegar a este preciso momento Y la mamá Ronnie Te ha ayudado muchísimo Y yo entiendo su posición Es una madre Está dolida Yo entiendo eso Lucho Mira escúchame Libertad Todo lo que yo estoy haciendo Este disco Esta presentación Este concierto Todo Yo lo estoy haciendo por ti Y para ti Por más nadie Pero es tu momento Fue mi decisión Libertad Y ya yo te lo dije Y yo sé que yo no tengo nada Que ofrecerte ahora Pero es tu vida Pero Libertad Es mi decisión Y se acabó Ni una sola palabra más Y nos vamos ya para la casa Y a ver ¿Qué pasa con tu carrera? No lo sé No lo sé Y para serte sincero Es lo que menos me preocupa En este momento ¿Y sabes qué? Voy a hablar con Sandy ahora No, no Libertad No vayas a hablar con Sandy No vas a conseguir nada con eso Tú no la conoces Sandy ahorita Es una madre que está herida Y está ciega Por el dolor de haber perdido A su hijo Y eso es comprensible ¿No? Pero si tal vez yo hablo con ella Ella me va a entender Ella va a saber No, no Libertad No va a entender nada Lo que tú tienes que entender Es que todo se terminó Se acabó el concierto Se acabó la presentación Se acabó el disco Y si yo tengo que comenzar Mi carrera de nuevo Libertad Yo lo voy a hacer A mí no me importa Comenzar de nuevo Porque lo hago por ti ¿Entiendes? ¿Que vuelva a la empresa? ¿Que trabajemos juntas? No, no, no No puedo creer que tú Me estés pidiendo eso Te necesito una compañía Guadalupe Elena, pero acabas De echarme a la calle ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Cuál es el jueguito, Elena? Ningún juego, Guadalupe Te juro que... No, no, no me jures Absolutamente nada Porque yo no soy tan ingenua Para creer en ti Después de todo lo que me has hecho Tienes razón en desconfiar de mí Pero te estoy diciendo la verdad Sé que no debía hacer las cosas De la manera en que las hice Me desprestigiaste Adelante de todo el mundo ¿Consiguiste que alguien Escribiera la historia de mi pasado? Pero casualmente Olvidaron contar y escribir Que me encontraron Inocente de todo No escribieron ni una sola palabra La injusticia que cometeron conmigo Y todo lo hiciste Para sembrar la duda Entre los inversionistas Para hacer que ellos votaran Para que me sacaran De la empresa Lo sé Lo sé Y te aseguro Que estoy arrepentida por eso Por favor, Elena No me vengas Con el cuento El arrepentimiento Porque tú y yo Sabemos que no es cierto Es la verdad Mira, hablé con Daniel Y él se molestó Por cómo hice las cosas Él me hizo entender mi error Ah Ahora entiendo Así que me estás pidiendo Que vuelva a la compañía Por Daniel Porque él no estuvo De acuerdo contigo ¿No es así? ¿No es así?